Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal Porteros TV, yo soy su amigo Víctor y bueno el día de hoy Como bien lo pueden leer en el título, vamos a debutar con un nuevo equipo en la Liga Maracaná Así es, ya terminamos el torneo con la Banda de Hacienda, como ustedes lo pudieron observar Aquí les agradezco mucho por la oportunidad de haber llegado ahí, pero después de dos torneos y no llegar tanto, no completarnos y demás Ahorita nos invitaron a jugar con ellos el equipo de Rosario Central Un equipo que también anda posicionado en los primeros lugares de la tabla, de hecho creo que el torneo pasado fue el líder O se andaba peleando el liderato, entonces vamos a un equipo que estaba un poco más arriba de la tabla Y pues bueno, vamos a ver que tal nos va el día de hoy, vamos a conocer el equipo Porque es solamente por ahí en un tercer tiempo, que bueno, creo que si saben cuál es el tercer tiempo Ahí estaban echando las cheves al final del partido Me invitaron, me dijeron que qué onda, que si quería jugar con ellos Y bueno, pues decidí probar, vamos a ver qué onda, cómo nos va el día de hoy Creo que la liga ya empezó ahorita, llevan creo que dos fechas ya No pude asistir en las pasadas porque tuve un viaje con mi familia Que de hecho va a salir un video de eso Y pues nada, vamos a ver qué nos llevaremos el día de hoy Y también cómo nos va en este nuevo equipo, el Rosario Central Ok, vamos a llevarnos uniforme, yo sé que este jugaba, con este jugaba en la banda de Hacienda Pero pues mientras es el único que tengo para llevarme para allá Este, igual llevo otro, pero mientras vamos hoy con este Ok, las calcetitas Likra Rinat La Under Jersey Rinat Ok, y también nos vamos a llevar estos Vamos a probar estos Kaizen Estos Kaizen Pro Vean nada más Con la Palma Supernova Grip Vamos a ver qué tal les va en cancha de tierra Este, hasta el momento llevamos un par de entrenamientos Un partido Y En sintético todo Y en natural Y bueno, vean, así va el desgaste Creo que sí se está desgastando Más de lo que esperaba, la verdad Pero bueno, vamos a ver qué tal les va en la tierra al día de hoy Y también qué tanta chamba tengo, ¿no? Nos vamos a llevar los Los Némesis Que aquí andan Y calcetitas técnicas Así que Pues bueno, vamos a cambiarnos Y a irnos al juego Vamos llegando, pero Todavía no empezamos Gracias, vean, vamos a darle Calmado, calmado Con ese turno, no más Compares, no se quede mucho arriba, compares Acá atrás Arriba, ganí Venga, pega Buena amigo, buena, buena, buena Buena, puestalo, buena, buena Está bien, está bien Tranquilo, tranquilo No te pares Te pares Salo, salo Salo, salo Buena, 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 buena Está bien, está bien Vamos, vamos, vamos Buena 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 Otra vez, otra vez ¡Fuera! Ahorita que estábamos agarrando con mares tú y yo, estábamos haciendo jugadas para allá y hasta cayó el gol. ¿Pero te bajas tú? Ya me agarran a mi cuatro de ellos, ya me agarran. Tú agarras la media, güey. La media es la que me está comiendo. La agarran un chingo de ellos. Sí, la media es la que se ha perdido. Por eso es lo que te digo, o sea, no te bajes tanto. Te vas allá con los defensas, a mí me agarran cuatro de ellos. Y ahorita lo que van a hacer ellos, se van a desesperar, se van a saltar. Ellos ya van de su vida, güey. Nosotros vamos a bajar. No, no, no. Portero, ¿te quieres meter gol desde lejos? Fíjate en eso. Sí, ahí. No te desesperes. ¡Fuerza! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.